Regresan las actividades del programa Encontrarte, reactivando tus espacios culturales, los fines de semana del mes de febrero, en la Plaza Juárez, los cuales estarán integradas por diferentes artistas musicales de manera gratuita. Iniciando el viernes 2 de febrero con la participación de Joel Hernández, sábado 3 de febrero, Trio Nova, viernes 9 de febrero, Eric Alamí, sábado 10 de febrero, Joana Cortés, miércoles 14 de febrero, los andariegos le cantan al amor, sábado 17 de febrero, Tania Jiménez y los Acoustic Vibes, domingo 18 de febrero, Darlene Esparza y el domingo 25 de febrero, Alicia Aguayo. El gobierno municipal de Actopan Hidalgo, mismo que encabeza la morenista Tatiana Ángeles Moreno, se ha caracterizado por la amplia variedad de actividades culturales dentro del municipio. Gracias a ello, se le ha denominado la capital de la cultura, dentro del estado de Hidalgo. Ángeles Moreno ha comentado, somos ricos en cultura y tradición, por ello, nuestro eje central de trabajo es desarrollar actividades innovadoras, que atraen la atención de nuestros ciudadanos, pero también de nuestros turistas. destacó Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.